El final de la temporada, esto es Noche de Campeones, amigos. Les saluda Jorge Zapatero, tu zapato, zapata, nunca Pedro Palizapay y el hijo de Doña Amelia, Hugo Zatinovich, ingresando al Team Panama. Ya lo vemos dondeando la bandera panameña, a Panama Jack Daniels, de la cual campeón extremo de World. ¡Oh! ¡Tangana para todas las fanaticanas de World! ¡Es la Noche de Campeones! ¡Dímelo, Pedro! Amigos, aquí queda el último campeón de Team Panama. ¿Quién lo diría? Todos ellos tenían el oro de World. Ahora queda solo el título extremo en manos de PJD. En este programa todos los campeonatos estarán en juego y hace su ingreso el asesino volador y dueño de la silla infernal, Hades, acompañado de la misteriosa Lady Malice. Un hombre extraño con una compañera extraña, Lady Malice. Se apodera del escenario de World. Todos esos hombres en Canela TV mientras hacen esa espectacular entrada. Un hombre que vive obsesionado con el título extremo, porque es lo que mejor lo caracteriza. Esta es la noche para que intenten recuperarlo. Para mí, uno de los grandes luchadores en el estilo extremo. Lo puedo poner ahí con grandes como Tommy Dreamer, como Sabu, porque es un hombre que sabe lo que hay que hacer en el ring. Una leyenda de la lucha hardcore en el Ecuador. Y a este tipo no lo soportan ni en su propia casa. Su mamá se mudó de la casa para no verlo. Siempre Steve Coyote, con micrófono en manos, siempre tiene algo que decir. El hombre que no tiene amigos, que no le importa a nadie y que tiene enemigos a todos en World, a todos en Canela TV. Y cuidado, Pedro, que no te metas en su camino, porque si no te hace apartar, apunta el golpe. Y tenemos el micrófono para lanzar las bombas de Steve Coyote. Hades y PJD. Ustedes a mí no me intimidan. Lo extremo es mi vida y el peligro me causa placer. No lo duden. Ustedes hoy son mis víctimas. El mundo es mi casa. Yo no tengo amigos, pero sí muchos enemigos. Yo soy un casa de recompensas y me gano la vida luchando. Yo soy Steve Coyote. Y ahora están listos y Coyote de momento se da cuenta que él no está armado y que todos los demás tienen ya con qué defenderse. Es lucha extrema. Todo es válido. No hay descalificación. Esto es World. Noche de campeones. Gol. Sácalo. Qué hermosa lucha, amigos. World fans para arrancar esta noche de campeones en World. Oh. Oye, casi le cae la punta de la silla en la cara a PJD. Si es que no le cayó. Esto es jugar con fuego, compadre. Jugar con fuego. Este es el campo extremo, amigos World fans. Todo es válido. El campeón PJD defiende en una triple amenaza contra Hades, leyendas hardcore del Ecuador y Steve Coyote. Y qué manera de iniciar. Qué manera de iniciar, Hugo, esta noche de campeones de aquí en World en esta segunda temporada. Impresionante tripleta, triple amenaza para determinar un campeón extremo aquí. Título que ostenta a Panama Jack Daniels. El último, como tú decías, Pedro, del Team Panama a tener un título de World. Así es, amigos World fans. Aquí el asesino volador poniéndole en su sitio a Steve Coyote. Palanca de brazo. Recuerden, amigos, Hades. Gran luchador hardcore, pero muy conocedor de la lucha técnica. Así como Steve Coyote lo manda a la esquina. Viene con impulso a la otra esquina también. Lo toma un esquinero, otro esquinero. Vuelta al mundo y tremendo suplejo espalda. Nadie le puede negar, amigos, la técnica, la capacidad, el conocimiento de lucha a Steve Coyote. El problema es ese carácter misterioso, loco, que mi portista que tiene, pero esta noche está muy concentrado en conquistar el campeonato extremo de World. Mano de puerco, viene, se sostiene en la tercera cuerda, mira, tremendo equilibrio y ¡wow! Increíble la mano. Tremenda deseducadora, pero ahora sí regresa para Merchant Tennis con la lata y se lo entierra en la cabeza a los dos. Le dieron a la mera torre a Coyote y Hades. Esa fue la manera de felicitar a Steve Coyote por esa hermosa maniobra. Lo acompaña Team Panama, amigos. Recuerden que todo es válido y la presencia de ellos puede ser determinante. Hablando de presencia, Pedro, ¿han visto ustedes por aquí a la presidenta Mariana Piroga? ¿No la he visto que yo había visto? No, no la he visto, Hugo, pero están en serios problemas con ella por culpa de la espectacular Gabbana. ¡Mire! ¡Oh! ¡Oh! Tremendas patadas boladoras que la refuerza con una lata, castigando fuertemente a Steve Coyote. Y ahora viene de nuevo para Hades también. Usa ese tipo de bandeja como escudo y luego aterriza con las patadas. Y está dominando el campeón extremo, el chico 10 de Panamá, Panamá Jack Daniels. Oye, está pidiéndole una escalera a sus amigos de Team Panama. Todo lo que haya, todo lo que encuentren lo pueden utilizar porque este título extremo está en juego. ¡Cesa! 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 Y en la escalera, ¡cuidado! ¡Oh! Nadie sabe para quién trabaja aquí. Sacó la escalera a P.J.B. Se percató de esto a Steve Coyote. Y con una tremenda barrida hizo que se castigue también. Panamá Jack Daniels con la escalera. Lo toma Coyote ahora a Hades. Tremenda controlada de fuerza. Pero viene con malas intenciones. La escalera ya está en el ring. Amigos, esto es World Noche de Campeones. El fin de la segunda temporada. Todas las luchas de esta noche serán por algún campeonato. Vemos qué está haciendo aquí Steve Coyote. Está poniendo la escalera en el esquinero. Quiere ganar mucho más altura. Y cuidado. Peligro para Hades. Ahí está Coyote. Escalando la montaña. Viene Hades también. O no. O no, amigos. ¡Fuera peligrosa! En todo lo alto. Preciosa toma de nuestro equipo. Lo tiene listo Hades. Peligro para Coyote. Se quiere zafar en estos momentos. No lo logró enganchar como él quería. Pero Hades remata con dos derechazos más, Pedro. Ahora sí lo tiene Coyote. ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Brutal el impacto! ¡Mino! ¡Mino PYD! ¡Aprovechar! ¡No! ¡No! ¡Cobertura! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tan solito! ¡Esto es World Noche de Campeones! ¡Tremendo Superplay! ¡Cobertura uno! ¡Dos! ¡Tampoco! ¡No puede ser! ¡Y se frustra PYD! ¡Wow! ¡Esto es que menos repetición! ¡Miren, amigos! ¡Desde lo más alto de la escalera! ¡Hades! ¡Creíble! ¡Buscando a su víctima luego! ¡El Superplex! ¡Y Steve Coyote! ¡Oh! ¡Regresamos a la acción dentro del ring! ¡Qué tremenda patada que se acaba de comer! ¡Steve Coyote por parte de Panamá Jack Daniels! ¡Está buscando algo! ¡Tal vez está buscando altura! ¡Se encarama en la tercera cuerda! ¡Estico Coyote por parte de Panamá! ¡Gigantesca plancha del Chico 10 de Panamá! ¡Qué lucha que hemos tenido, amigos! ¡Impresionante! ¡Un lujo de triple amenaza! ¡El título extremo está en juego! ¡Mira, Lady Males también se mete en la acción! ¡Oye! ¡Haciendo de la soya de aquí Lady Males! ¡¿Qué está haciendo Lady Males?! ¡Le está aplicando la tijereta! ¡Recuerden, aquí no hay descalificación! ¡Todo es válido! ¡Una mujer no le tiene miedo a nadie! ¡Espera, tijereta, que estaba asfixiando a Steve Coyote! ¡Ayudando aquí al asesino volador! ¡Ales! 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 ¡Vemos a Steve Coyote muy mal en estos momentos! ¡Ales en el ring! ¡Va a ingresar! ¡Cuidado que va a volar! ¡Wow! ¿Escucharon eso? ¡Impacto de carne! ¡Hueso contra hueso! ¡Es noche de campeones! ¡Oye, y Cárcamo le está pegando a Ales! ¡Todo es válido aquí, amigos World Fangs! Y el Team Panamá se va encima de los dos contendientes arremetiendo con furia y con todo. ¡Vemos a Nick Romano! ¡Y recuerden, aunque soy gerente, no puedo hacer nada para él! ¡Esto es sin descalificación! ¡Oye, a mí! ¡Cuidado! ¡El público está buscando! ¡Y aquí están las mesas! ¡Suplexa afuera! ¡Dos contra uno, Steve Coyote! ¡Están preparándole el terreno! ¡Sin Panamá! ¡Ah, Panamá Jack Daniels! ¡Panamá! ¡Vemos a Angelus! ¡Qué estrella ahora! ¡Wow! ¡Contra la escala artálica! ¡Fuerte castigo para Hades! ¡También para Steve Coyote! ¡Y ahora lo está haciendo ingresar a las malas aquí, Angelus! ¡Preparada una mesa! ¡Dentro del ring! ¡Muchachos, qué final de fiesta! ¡Increíble! ¡Noche de campeones! ¡Yo no quiero que se acabe nunca esto! ¡Qué manera de iniciar esta noche de campeones! ¡Triple amenaza por el título extremo de World! ¡A través de Canadá, a través de estos World Superestrellas del Ring! ¡La mesa está servida, amigos! ¡Cómo le aguanta la silla como un escudo! ¡Oh! ¡Esto es para volver loco a cualquiera! ¡Más loco lo volvieron Hades! Impresionante lo que estamos viendo, amigos. ¡Preparando la mesa por ahí! ¡Panamá Jack Daniels! ¿Podrá reaccionar Hades? ¡Panamá! ¿Podrá reaccionar Steve Coyote? ¿Lo tiene aquí para Hades? Parece, parece que ahora sí. Encaramado en la tercera cuerda, Pedro Cuidado. ¡Malas noticias para Hades! Amigos, PJD es el campeón extremo. Y esta es la gran oportunidad para rematar a su retador. ¡Oh, no! ¿Lo tiene listo? ¡No, no, no! ¡Tercera cuerda! ¡Qué peligro! ¡Está en la tercera cuerda! ¡Tercera cuerda! ¡Wow! ¡Mesaplex! Y la manera que rebotó fue en la esquina, en la esquina de la mesa. La espalda tiene que estar en este momento sintiendo el corinthazo. ¡Lo tiene! ¡Tres! 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 Oye, PJD arriesgó su vida en ese superplex y ha retenido el campeonato extremo de World League. ¡Digan lo que digan de los panameños, amigos! ¡Me saco el sombrero ante ese movimiento! ¡BJD sigue siendo el campeón! ¡Escalera por un lado! ¡Mesa rota! Quizás, también la espalda, la timada de Aves y termina la temporada un miembro del equipo de Panamá con el campeonato extremo de World. El aplauso se lo merece, no solamente para Majak Daniels, Steve Coyote y también Aves. ¡Qué lucha, amigos! El público de pie, amigos, ovacionando a estos tres guerreros en el ring. Yo que por primera vez en la temporada quiero ponerme de pie. ¡Vamos, laudida, el campeón! Amigos, yo sé que hay rivalidad y todo, pero acabas de retener el título. ¿Qué sientes cuando ves a uno de tus oponentes que no sabemos su estado todavía en Aves? Como todo ecuatoriano tenía que perder esta noche. ¡No! No puede ser lo que está diciendo aquí Panamá, Jack Daniels. Yo soy y seguiré siendo el campeón extremo de War, Ecuador. Un panameño para que estén orgullosos. ¡Ganador de esta lucha! ¡Panamá, Jack Daniels! El aplauso también para Steve Coyote y para Aves. Por favor, árbitros. Cuidado con él. ¡Qué fortaleza de Aves para levantarse nuevamente! ¡Pero se lleva el triunfo! ¡Cuidado! ¡Oye, este Coyote! ¡No puede ser! ¡Lo toma Aves! ¡No! ¡Es la casa de recompensas! ¡Pero este tipo! ¡Oye! ¡Y se va a controlar Lady Madness también! ¡Árbitros! ¡Árbitros, por favor! ¡Este tipo! ¡Qué barbaridad! ¡Este tipo es un animal! ¡Si no vio que está lastimado! ¡Aves! ¡Qué rayos está haciendo! ¡Y si vieron cómo parecía que lo estaba ayudando a reponerse! ¡No era solo para rematarlo! ¡Qué tipo, por favor! ¡Yo voy a esperar a ver a la presidenta Marielena Fierro! ¡Voy a tratar de pasar a los camerinos porque este hombre está mal! ¡Está mal! ¡Volja me el protagonismo! ¡Anen! ¡Volja! ¡Sépen microwav.....